¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal Un Casa vs Casa de un solo color. Rosa, Dani y Violeta, yo. Pero antes de empezar, chicos, tengo que hacer una pausa porque tengo que contarles algo. Y es que en mi canal, Lina Vlogs, hicimos un video de 24 horas viviendo en un mundo de colores. Yo, también Violeta y Dani, también Rosa. Así que quiero que vayan a ver ahora mismo ese video. Que dejen su like, que se suscriban. El video se los dejo en la descripción. Y también en el comentario fijado, dejen su like y suscríbanse porque estamos cerca de los 7 millones. Es una locura. Así que vayan a ese, que es mi canal en la vida real. Y también, muy importante, quiero que en ese video, mientras lo están mirando, comenten. Mi color favorito es y el color favorito de ustedes. ¿Por qué? Porque voy a estar dejando corazoncitos a algunos de los que lo hagan. Y ahora, volviendo acá, no olviden también dejar su like en este video. Suscribirse a este canal y al de Dani, que se los dejo en la descripción. Y esta es la casa que voy a elegir para decorar. Esta casa que está llena de ventanas. Así que, empecé. Ok, chicos. A mí me toca el color rosa. Así que, bueno, he venido completamente preparado. Y vamos a ver qué casa pongo aquí, ¿vale, chicos? A ver. ¡Chicos! Paren, 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 paren. Hay color rosa. Gente, hay... Esto nunca lo había visto. ¡Chicos! Hay color rosa. Así que, obviamente, voy a construir una casa de color rosa. Porque esto me facilita mucho las cosas, sinceramente. Tengo que decir que la casa está bien bonita, ¿eh? No es porque sea color rosa. No estoy diciendo eso. Pero la casa está bien bonita porque es color rosa. Pero bueno, vamos a ver cómo es por dentro la casa. Porque capaz está muy bonita por fuera, pero por dentro es bastante... Pues no. Chicos, está... Está bonita la casa, ¿eh? Paren. No me gusta el color rosa en lo que viene siendo la... El suelo. Prefiero poner todo esto, ¿vale? Como de color... Chicos, ahí habrán... ¡Chicos! ¡Hay madera rosa! Listo. ¡Listo! ¡Listo! Pongo color madera rosa en lo que viene siendo el suelo. Y voy a elegir un color más... Creo que este color rosado con la madera rosa me gusta. ¿Vale? ¿Cuál es este color rosado, chicos? Quiero verlo. Es... Es este. Creo que es este. Sí, chicos. Ya está. Creo que voy a literalmente pintar todo esto de color rosa. Este originalmente es el baño, ¿eh? Así que... O creo. Ahora, ahora, ahora no lo sé. Bueno, creo que esto lo voy a hacer el baño, ¿vale, gente? Esto va a ser una habitación. Esto va a ser el sal... Ok. Esto me complica un poco las cosas porque hay una ventana como muy grande aquí que la verdad no sé qué voy a hacer con ella. Ok. Esto, esto lo voy a tirar por aquí. Y la verdad es que sinceramente... Vale, vamos a ver qué es lo que hay primero porque esto me puede... Ok, chicos. Paren. Esto está bonito. Esto está bonito. Onda. Esto está bonito de verdad, ¿eh? No sabría cómo ponerlo. Creo que lo pondría así, pero creo que esto está bonito de verdad. De hecho, voy a ver si... Chicos. Chicos. Esto está bonito de verdad, ¿eh? Esto está bonito de verdad. Lo que pasa es que realmente... Creo que voy a hacer la cama aquí. Onda. Creo que voy a hacer la cama aquí. Y os voy a explicar mi motivo, ¿vale? Chicos. Si entendemos como que la casa empieza, qué sé yo, aquí, ¿vale? Tengo que pasar por un baño. Este iba a ser el baño como para hacer la casa. Creo que no. Así que literalmente vamos a reorganizar. Como les digo, esta casa está de verdad llena de ventanas. Esta es una de las habitaciones. A mí me fascina esto de que tenga todas estas ventanas. Y como pueden ver, ya están todo lo que vienen siendo las paredes y los suelos puestos como van. Y acá hay una habitación que es de Kuromi. No lo pude evitar porque soy súper fan de Kuromi. Amo Kuromi. Entonces tenía que poner una habitación que fuese de Kuromi. Y la cosa es que esta es la entrada. O sea, esta es la puerta de entrada. Entramos y nos cruzamos con este recibidor. ¿Y qué es lo que vamos a poner acá? Bueno, vamos a ir a la parte de lo que viene siendo el living. No voy a poner este sillón de Kuromi. Estoy muy tentada, pero es que ya mucho Kuromi. Y vamos a bajar y voy a buscar uno en concreto, que es un sillón oscurito. Así que vamos a ver este. Este creo que va a quedar bien por acá. Vamos a ponerlo como por acá. Y también voy a poner una mesita. ¿Y qué mesita voy a poner? Voy a venir acá y voy a buscar una violeta. Creo que esta queda bastante bien con lo que viene siendo el papel de atrás. Ahora, una planta. También quiero una planta porque me encantan las plantas. Así que voy a elegir una que tenga la maceta violeta. De hecho, hay una muy grande que tiene la maceta violeta y creo que va a quedar bien acá. Que es esta. De hecho, sí. Y lo que quiero poner también, además de iluminación, que nos falta. Vamos a ponerlo. Ya sé cuál quiero poner acá. Quiero poner una que son como tres bombillas cayendo. Lo que pasa es que creo que está bastante más abajo. Así que voy a buscarla. Ténganme paciencia. Estoy bajando. Ya la encontraré. No la encuentro más, chicos. Tardaba mil años en encontrar esta luz. Me pasa que es como que necesito que me dividan las luces. Las luces de pared por un lado. Las luces que van en el techo en otro. Porque si no, estás acá escroleando durante media hora. Ok, tenemos estas luces que son las que quiero. Las vamos a poner acá. Y ahora vamos a ir a la parte de habitación y buscar en lo que vienen siendo estantes. Acá podríamos poner este estante que además va perfecto con el sillón. Pero no. Porque hay otro que me parece que también puede quedar bien. Que es este. Y que creo que le agrega como, no sé, un toque. Ahora tenemos este estante. Entonces hay que decorarlo. ¿Y con qué lo decoramos? Bueno. Voy a bajar. Acá sé que hay cosas violetas. A ver. Esto, ¿ven? Yo sabía. Un teléfono violeta. Un joystick violeta. Y esta habitación ya la tenemos terminada. Ahora vamos a pasar a la siguiente que es la cocina. Ok, chicos. He borrado todo, ¿vale? Es decir, ahora está todo borrado. Y no sé por qué he empezado con una habitación. Porque quiero. Sinceramente. Vamos a ver si hay algún cuadro que me cope. Hay un cuadro como de un pájaro. Pero la verdad es que... Chicos, hay un cuadro de una llama. Ya está. Voy a poner la llama por aquí. Sinceramente no sé si hay algo bonito de color rosa. Que me gusta a mí como... Chicos. Si dejo esto aquí. Gente, no me parece nada feo, ¿eh? No me parece nada feo dejar esto ahí, ¿vale? Chicos. De hecho me parece bastante bonito. Dentro de lo que cabe. Como que yo tengo mi habitación de princesa. ¿Vale? Y también tengo como un tocador. Lo que pasa es que... A ver. El armario podría ser necesario. Pero la verdad es que no me copa ninguno. Así que armario no. Y además hay como diferentes tipos de rosa. Y si el rosa es muy cálido. Como que queda un poco medio raro, ¿vale? Chicos. Pero si lo pongo así. Yo creo que esta habitación queda de 10. Con la cocina tenemos un problema. Y es que no hay cosas violetas prácticamente. Miren acá. Hay un montón de cosas amarillas. Rojo, verde, azul. De todos los colores. Pero ¿ven algo violeta? No. Porque no hay. Así que vamos a usar esta neverita. Vamos a ponerla de este lado. Y ahora también nos pasa lo mismo acá. Vamos a ver. ¿Hay alguna encimera azul de estas que... Azul no. Violeta. De estas que tienen también la cocina. No hay. No hay. Así que vamos a agarrar un horno. Y vamos a usar una mesada. Que es lo más violeta que tenemos. Que es esto. Así que vamos a poner esto por acá. Vamos a poner esto acá. Y ahora lo que nos falta es este rinconcito. Así que en ese rinconcito vamos a poner una planta. ¿Qué planta vamos a poner ahora? Ahora podemos poner la que queramos. Yo voy a poner esta por acá. Y vamos a ir a buscar estantes. Porque estantes sí que hay violeta. Así que vamos a bajar un poco. Vamos a venir por acá. Vamos a poner un estante ahí. Otro más arriba. Muy bien. Y ahora vamos a poner cosas en los estantes. Y para eso volvemos a la parte de cocina. Y vamos a la parte donde están como los utensilios o algo así. Ahora. Tenemos esto. Que creo que lo voy a poner por acá. O por acá arriba. Por acá arriba. Listo. Ahí está. También vamos a poner un microondas. Está un poco inalcanzable. Pero... No. Lo vamos a poner más abajo. Listo. Ahí está. Está como un poco arriba todo. Un poco complicado usarlo estando tan arriba. Vamos a dejar eso ahí. Y también vamos a poner alguno de estos. Por ejemplo, este. Vamos a poner por acá. Y ya con eso la parte de cocina, estrictamente hablando, está terminada. Ahora. Lo que nos falta es una mesa y algo para comer. Ahora. Tenemos una mesa que combina con esto en color. Que es esta. Pasa que como que no me da como que siga en la misma onda que el resto de la casa. Así que no voy a poner esta. En su lugar voy a poner esta que es otro violeta que no combina tanto. Porque es como otra tonalidad distinta. Pero no me importa. Y de silla vamos a buscar. Porque esta creo que voy a poner. Voy a poner estas banquetitas. Y lo que voy a hacer es para que se vean bien las banquetitas. Es poner una alfombra. Pero no va a ser la que... Ahora que lo pienso. No puse alfombra acá. Vamos a poner una alfombra acá también. Voy a poner la alfombra de piedritas. Que me encanta. Así que... De verdad me fascina esa alfombra. Vamos a poner esa por ahí. Y esto por acá. Y con eso tenemos ya nuestra cocina terminada. Ahora vamos a lo que viene siendo el salón comedor. Que acá... El salón, perdón. El salón y estudio. Que acá puse una pared que es como violeta. Y tiene también celestito. Como para cambiar y poner como un violeta. Un poco más tirando al lado azul. Y acá vamos a empezar a decorarla. Ahora obviamente toca hacer el baño. El baño creo que va a ser lo más difícil. Porque inodoro rosa no creo que haya. ¿Saben que sí? Inodoro rosa no voy a poner, chicos. Onda. Creo que tengo un límite. Inodoro rosa no pienso poner. Voy a poner el inodoro por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Ay! Esto rosa está bonito. Este rosa está bonito. ¿Vale, chicos? Así que este sí. ¿Vale? Pero un límite pido. Este espejo lo puedo poner y quedará bien. Chicos, si yo lo pongo en el espejo aquí. Yo creo que queda bonito, gente. Onda. Creo que este queda bonito. Y necesitaré una bañera. Bañera rosa. Bañera rosa. Bañera rosa. Hay bañera rosa. Chicos, hay bañera rosa. Ok. Esta bañera entonces la pongo aquí. Y realmente lo que viene siendo el baño estaría bastante completo. Porque ¿qué más puedo poner en el baño? Bueno, hay cosas de maquillaje. Así que como hay cosas de maquillaje, capaz me conviene poner como una balda. ¿Vale, chicos? De color blanco o negro. A ver si puedo. Esto sería como... Sería medio raro porque es color... Bueno, realmente no está tan mal. No, chicos. No me gusta que sea... Que tenga color madera. No me gusta, sinceramente. Esto puede zafar más. Este puede zafar más. De hecho, voy a poner dos. ¿Vale? Uno más arriba y otro más abajo del inodoro. ¿Vale, chicos? Y voy a poner cuatro cosas como para que se justifique que está aquí un perfume por aquí. ¿Vale, chicos? Un poquito de maquillaje también de Kuromi por allá. Y literalmente tenemos nuestro baño. El baño yo creo que del uno al diez es un siete. Como les dije, acá voy a dividirlo por zonas. En esta parte va a estar la parte de la televisión. Y por acá vamos a tener el estudio. Y voy a usar una fórmula que me gusta mucho y que creo que queda bastante bien. Y eso es. Vamos a buscar algo de televisión por acá. Que no hay violeta tampoco. Hay azul, hay rosa, hay con madera, hay blanco. No hay azul, pero no pasa nada porque la blanca nos queda bien en este caso. Y lo que voy a hacer es poner puff de color violeta adelante. Me parece que quedan súper, súper, súper lindos. Porque el problema es que si yo pongo un sillón para ver la tele, no lo puedo dar vuelta. Entonces queda así. Entonces si pongo un puff, al menos, no sé, queda un poco más orgánico. Al menos en mi vista. Y por eso suelo ponerlo de esa manera. Entonces vamos a poner puff violeta por acá. Lo damos vuelta. Tenemos este por acá. Vamos a poner también una lámpara por encima. ¡Ay! Esta me fascina. Miren esto. Esto lo podemos poner por acá porque es como un violeta. Pero un violeta más como rosáceo. Entonces vamos a ponerlo acá. Más tirando magenta. Vamos a ponerlo por acá que es en la parte donde está la computadora. Creo que va a quedar muy bien. Y ahora tengo que buscar la iluminación que va a estar de este lado. Entonces vamos bajando. Que no sé dónde está la que quiero. Que estoy buscando una lámpara que es bastante grande. Y que creo que va a quedar bien esta. Sí. La verdad es que creo que queda bastante bien. Y ahora vamos a venir para este otro lado. Que es la parte donde vamos a poner todo lo que es de computadora. Así que vamos a ir a la cocina. Y en la cocina vamos a agarrar la misma mesa que usamos para el comedor. Sí, la misma. Así que bajo por acá. Bueno, podría usar esta. Podría usar esta también. Tiene violeta. Pero me parece... A ver, depende. Si esta se aguanta la computadora grande es blanca. ¿Se aguantará esta la computadora grande? Porque es como que hay una computadora que quiero ponerla siempre y que nunca puedo. Entonces quiero ver si ahora la puedo poner con esta. Porque nunca lo intenté, la verdad. ¿Dónde está la computadora grande? La que... Esta, a ver. Ahí tenía que ir. Es una computadora para... Ay, no, me encanta. Y es violeta y blanca. No, 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 no. Me fascina. Ahora descubrí dónde hay que ponerlo. Llevo intentando encontrar dónde hay que ponerlo desde hace un montón. Y en todas las mesas se me caía. Ok, ya está. Soy feliz. Dejo este. Y ahora lo que voy a hacer es poner una silla. Entonces, ¿qué silla? Hay una que es violeta. Vamos a usar esa. Es una silla violeta para la computadora. Eso sí lo tenemos. Así que buenísimo. Porque como les digo, no suele haber muchas cosas violetas. Y vamos a poner una alfombra. Y seguramente sí. Voy a terminar poniendo la misma. Las de piedritas. Es que me encanta, chicos. Me encanta. Me fascina. No puedo con eso. O sea, es más fuerte que yo. Necesito ponerla de piedritas. Así que así tenemos esta otra habitación. Me parece que queda bastante, bastante lindo. No sé si cambiarle el papel tapiz. Es porque... Ay, pasa que de Kuromi ya es demasiado. O no es demasiado. Déjenme en los comentarios. ¿Ustedes cuál prefieren? ¿El de Kuromi o el de ladrillitos que son violetas y celestes? Porque es como que mi corazón dice Kuromi. Pero digo, capaz me estoy pasando, ¿no? Bueno, este tampoco queda mal. Voy a dejar este por ahora. Díganme si lo cambio por el de Kuromi. Así que déjenmelo en los comentarios. Ustedes tienen la decisión. Vale, tenemos este sofá rosa. Pero no me copa mucho. Tenemos estos sofás pequeños que me copan un poco más. Y rosa, rosa. Ay, hay puff. Y hay puff, chicos. Onda, creo que voy a poner capaz un puff por aquí. Creo que voy a poner un puff por allá. Vale, chicos. Vamos a ver qué más hay. Chicos, hay una mini palmera. Hay una mini palmera. Ya está, yo me quedo con la mini palmera. ¿No hay algún tipo de lámpara o algo que quede bonito? ¿Algún tipo de alfombra diferente o algo? Bueno, hay una de un corazón y está esta. Pero esta está como un poco raruna, eh, chicos. Bueno, da igual. Creo que la voy a dejar así. Creo que la voy a dejar así. Pero claro, aquí en medio, ¿qué es lo que meto? Bueno, podría poner alguna mesa por aquí, ¿no? Onda. Creo que no es que sea algo que quede súper bien. Pero dentro de lo que cabe no está tan mal. Y el cuadro del pájaro ese, chicos. Voy a poner el cuadro del pájaro este por aquí. Lo que pasa es que el toque de color madera del cuadro no me acaba de copar del todo. Pero bueno, no pasa nada. Y un cuadro así. Más o menos. Onda. Que claro, la mesa tendría que tener además sillas. Porque si no tiene sillas, chicos, la mesa no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? O al menos no aquí. Así, tal vez. Un poco raro, ¿no? Onda. Creo que es un poco raro como lo tengo ahora mismo. Pero bueno, dentro de lo que cabe puede ser un lugar de juegos. ¿Vale, chicos? Es un lugar de juegos. Es un salón barra lugar de juegos. Ok. Me faltan dos habitaciones. Uno tendría que ser la cocina. ¿Vale? Que creo que va a ser la siguiente. Y la otra creo que va a ser algo de juegos. Ok. Y la cocina, chicos, ¿qué puedo meter? ¿Hay algo rosa? ¿Solo hay esto? A ver. Vamos a ver qué es lo que puedo hacer con esto. Porque es que realmente esto está un poco feo. ¡Hay un coso rosa! Ya está, chicos. Cocina en isla. Ya sabéis que a mí las cocinas en isla me gustan bastante. Así que listo, chicos. Cocina en isla. Voy a ver qué puedo... ¡Hay banquetas rosas! ¡Hay banquetas rosas! ¡Listo! ¡Listo! ¡Banqueta rosa por aquí! Gente, ya se nos faltaría una nevera bonita. Lo que pasa es que este color desentona tal vez mucho. Es que, claro, chicos, este color capaz desentona mucho. Este no. Este no desentona tanto. A ver, desentona un poco, la verdad. Onda, no os voy a engañar. Un poco sí que desentona, pero bueno. Voy a poner unas papas fritas por aquí. Y aquí esto queda como muy vacío. No sé si poner una planta, pero claro, una planta en el... Bueno, a ver. ¿No está mi cocina dentro de lo que cabe? No la veo tan mal. ¿Capaz? Es verdad. Yo lo admito. Vale, chicos. ¿Qué capaz? La nevera es un poco grande. Tal vez. Vale, chicos. Pero bueno, gente. Que se lo... ¡Ay, chicos! Hay cosas re lindas aquí en las luces. A ver. Paren. Hay más... ¡Chicos! Paren. Miren eso. ¡Nah! Chicos, para mí esto está re lindo. ¡Ok! Vamos a ver si hay algo gamer. ¿Vale, chicos? Que sea rosa. Hay... Ok. Voy a poner esto por aquí. Hay ordenador. Pero claro, el ordenador para ponerlo, chicos, tengo que tener un problema. Y es que tengo que mirar si el sofá tiene algo. ¿Vale, chicos? Para sentarse tipo... Ya está, chicos. Esto. Onda, me siento en el ordenador así. A ver. Es lo máximo que se puede poner como para fakear que te puedes sentar realmente. Porque vamos a ser sinceros. Faltan cositas de decoración todavía. Ok. Vamos a ver si puedo poner alguna estantería que quede piola. Ok. La caja fuerte. La verdad es que no la necesito. Gracias. Eh... Puedo poner esta estantería así. ¿Vale? Y voy a ver si hay algún objeto gamer de estos de por aquí que me pueda molar. ¿Vale, chicos? Hay algo de kuromi por aquí. Hay... Hay un jukebox. Voy a poner un jukebox. Porque también me gusta. Me parece... No, chicos. Dos jukebox no. Uno estaba bien. Dos es demasiado. Ok. ¿Qué puedo poner más por aquí? Ok. Esto es del hotel. La verdad es que del hotel, chicos. Pues... La verdad es que no, sinceramente. Hay como cosas de juegos por aquí. Hay una pelota rosa. Esta pelota rosa la puedo colocar aquí de adorno. Onda. No tiene nada que ver, sinceramente. Pero la puedo colocar de adorno. Y muchas cosas más. La verdad es que no hay, eh, chicos. Onda. Esto está bonito. Lo voy a dejar por ahí. Ok. Eso estaba bonito. Así que lo voy a dejar por ahí. Quiero la luz de neón también aquí. Quiero esta, chicos. Quiero esta luz por aquí. Y también la luz de neón. Porque la luz de neón, la verdad es que me ha gustado bastante. No esperaba que me gustase tanto la luz de neón. Pero esta me ha gustado, chicos. Onda. Y creo que mucha cosa más ya no haría en esta sala. Dentro de lo que cabe, creo que no me ha quedado tan mal la casa. Creo que el único problema real, ¿vale, gente? Es que mi nevera, la verdad es que combina más bien poco. Tengo que admitirlo. Creo que esto lo puedo colocar aquí y quedaría mejor. Sí. Creo que colocándolo ahí quedaría mejor. Me falta poder colocar algún tipo de mascota, chicos. Quiero que en el juego puedas poner un gato de decoración o algo y que quede re bonito. Chicos, tengo que deciros una cosa. ¿Qué os parece mi casa? Porque iba a poner una alfombra en el baño. Pero la verdad es que luego piense, una alfombra en el baño no pega ni con pintura, sinceramente. Realmente no pega ni con cola. Pero bueno, vosotros me habéis entendido. Y creo que por todo lo demás, creo que queda bastante bien. Aquí también colocaría una alfombra. Creo que aquí también voy a colocar una alfombra. De hecho, creo que pega bastante este tipo de alfombras aquí también. Onda, capaz he sobrecargado un poquito la cosa. Pero quiero que me dejéis vosotros en la caja de comentarios, ¿vale, chicos? ¿Qué os parece mi casa rosa? Yo creo que es lo más. En esta habitación va a ir el baño y vamos a empezar buscando por acá algo violeta. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poner todas las cosas de baño, todos los accesorios, digamos, y todo lo que necesitamos. Así que vamos a poner esto por acá. Y tenemos un juego de baño que es todo violeta. Así que vamos a usarlo. ¿Cuál es el que es todo violeta? Esperen que no lo estoy encontrando. Creo que me lo pasé. Me lo debo haber pasado. Es violeta y blanco. Este. Es como que tiene como tintes violeta. No es puramente violeta. Pero miren lo lindo que es. Así que vamos a poner este por acá. Y vamos a poner también este que es el juego acá. Ahora necesitamos un espejo. Y vamos a poner este. Que me gusta el onduladito este. Y después tenemos que poner alguna mesita. A mí me gusta poner como al lado de la bañera cuando está en el medio de la nada la bañera. Como una mesita como para poder poner las toallas. Porque así, tipo, si salís del baño, te acabas de bañar, podés poner, podés agarrar la toalla. ¿Saben? Así que no voy a poner la alfombra de piedritas. O sí. Vamos a ver. Ay, es que queda también en todos lados. ¿Por qué tiene que quedar también en todos lados? Ya está. Lo voy a dejar. No era mi intención. Lo voy a dejar. Y ahora vamos al baño y vamos a buscar accesorios, ¿sí? O sea, soy fan de la cosa de piedritas. Debe ser lo más incómodo pararte en esa cosa, pero no importa. Y vamos a empezar a poner cosas, decoraciones acá. Esto tiene que estar, por favor. Me encanta. Ok, ahora vamos a bajar. Toallas. Tenemos una toalla acá violeta. Ay, no. Se me puso en el suelo. Ahí está. Y vamos a poner esta otra por acá. Se puso una encima de la otra. Pues se quedan así. Vamos a ver qué más tenemos violeta acá para poner, para decorar. Sé que hay varias cosas violetas. Por ejemplo, esto puede ir por acá. Vamos a poner esto por acá. Y en el medio vamos a poner, por ejemplo, tenemos acá esto. Vamos a poner también esto. Y esto. Muy bien. Ahí estamos. Creo que... Ah, nos falta la lámpara, la lámpara. Con esto ponemos la lámpara y terminamos el baño. Así que vamos a buscar una lámpara que quiera dejar acá. Quiero poner alguna colgante. Pero si encuentro alguna que no sea tan, tan colgante, estaría buenísimo para que no me tape todo lo demás. Así que vamos bajando. A ver qué encontramos. A ver. Ay, de estas que hay algunas que son como de pared. A ver si podemos poner una de pared. Capaz estaría bien poner una de pared en vez de una colgante. Pasa que no pongo mucho lámparas de pared porque me olvido de su existencia. Pero bueno, miren. Voy a poner la de la estrellita que me encanta. Siempre pongo las que me encantan. Así que esa me gusta mucho. Igual es una buena opción, creo yo. O esta. No, la estrellita. La estrellita. Ay, no. Quedó volando. Yo la quería tirar. Ahí está. Y con eso tenemos el baño también terminado. Lo único que nos falta es esta habitación. Y tengo que decirles que en esta habitación no entra mucho. O sea, no hay mucho espacio en esta habitación. Y hay un par de camas que pueden ser violetas. Hay una que me gusta mucho. Bueno, está esta. Después está esta. Y por último hay una que es colgante que a mí me encanta. Pero siento que con esta habitación como que no da. Entonces lo que voy a hacer es poner esta otra que está por acá arriba. Que además creo que combina bien con todo lo del baño y todo. Y ahora vamos a ir a la parte de mesitas y vamos a poner dos mesitas. Una por acá y otra del otro lado. Entonces vamos a poner esta por acá también. Vamos a mover esto un poquitín más para acá. Y ahora solo nos queda ponerle algo encima a las mesitas. Así que voy a ir a la parte de iluminación y voy a buscar alguna lámpara violeta que haya. ¿Hay lámparas violetas? Sí, alguna tiene que haber. No puede no haber lámpara violeta, ¿no? Alguna que se pueda poner tipo en la mesita. Yo supongo que en algún lado tiene que haber. O alguna otra decoración. Bueno, esta está, pero no está mal. Y a ver si encuentro algo más que pueda ir. Bueno, y esta velita violeta también puede ir. Vamos a poner acá. Creo que no es la mejor lámpara que elegí en mi vida, pero está bien. Y ahora tengo que elegir algo para la luz de la habitación en sí también. Y para eso voy a ir hasta arriba del todo. Y voy a poner unas lucecitas que hay tipo en cortina. Que me parece que quedan bastante bien y que creo que pueden quedar muy lindas. Ay, que ahora que bajé lo que necesito está arriba del todo. Generalmente es al revés. A ver, acá está la que necesito. Por acá vamos a dejarla así. Y con esto les muestro ya mi casa. Esta es la habitación. El baño. Por ahora se queda así el living. Ustedes deciden si se queda este o si lo cambiamos por otro papel. Tapiz. Después esta es la cocina. Y por último nuestra entrada de Kuromi. Así que ahora que vieron las casas de ambos, díganme quién lo hizo mejor. No olviden dejar su like, suscribirse para más videos de este estilo que están esperando. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chao. Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.